Hola amigos, me ha llegado varios equipos de medida de semiconductores de una marca conocida, CREATRÓNICA, que es una marca argentina. La vez pasada realicé la revisión del CETER y en esta ocasión vamos a realizar el desempaquetado y luego la revisión de este CAPACHEC WHITE, que es el nuevo modelo, modelo 2020. Y vamos a empezar por el CAPACHEC. Vamos a abrirlo simplemente para ver lo que nos trae dentro. Quitamos la envoltura y vemos las puntas de prueba. Vemos el manual y el equipo de medida, el CAPACHEC. Lo vemos rápidamente, vemos los potenciómetros, los interruptores, la marca CREATRÓNICA. Y vamos a empezar por el manual. Están los datos del fabricante y vamos a ver rápidamente lo que nos trae escrito. Si quieren verlo con mayor detalle, pueden pausar el vídeo. Vemos la parte trasera. Y es todo lo que nos trae escrito. Vamos a poner a un costado y vamos a ver las sondas de prueba eléctrico. Vemos el conector macho de 4 milímetros y vemos las puntas de prueba. Vamos a ponerlo a un costado y vemos rápidamente el lateral del CAPACHEC. Vemos que lo podemos reubicar, esa parte que es el caballete o soporte de mesa. Y también nos pone INDUSTRIA ARGENTINA, ya que es de fabricación argentina. La entrada de pila de 9 voltios. Y aquí tenemos nuestro CAPACHEC en una visión muy rápido. Vamos a poner la pila de 9 voltios. Es fácil e intuitivo. Quitamos el tornillo y vamos a poner esta pila. No tiene ningún misterio. También tiene una entrada de 12 voltios si lo queremos alimentar con una fuente externa. Ponemos el tornillo. Realizamos el encendido. Realizamos el apagado. Tres parpadeos y se apaga. Y ahora vamos a mover el caballete de los laterales. Es fácil e intuitivo, como lo ven. Los orificios coinciden. Ahora vamos a realizar lo mismo al otro caballete o soporte de mesa. Vean cómo coincide todo. Es super exacto. Y ya lo tenemos listo. Lo tenemos en un ángulo de visión perfecto. Esto depende de cada uno. Lo pueden dejar horizontal o lo pueden poner en esta posición que lo tenemos ahora. ¡Perfecto! Para que sepan qué es la resistencia serie del capacitor, o más conocido como ESR, por sus siglas en inglés, resistencia serie equivalente, les voy a mostrar un pequeño vídeo que dura menos de dos minutos. ¿Qué es ESR? ESR, resistencia serie equivalente, como su acrónimo o sigla, es el valor de la resistencia que está efectivamente en serie con un capacitor ideal. Por supuesto, ningún capacitor es ideal. El circuito equivalente detallado de un capacitor típico es muy complejo. Sin embargo, para muchos de los capacitores electrolíticos, los parámetros más importantes con respecto al rendimiento del capacitor son las capacitancias y el ESR. Un aumento en la ESR debido al tiempo de uso. El exceso de temperatura de funcionamiento puede dar como resultado un rendimiento deficiente del capacitor. El capacitor se vuelve menos ideal y comienza a disipar más potencia. Un capacitor ideal, por supuesto, disipa potencia cero. Esto en la teoría, obviamente, porque en la práctica siempre tiene un valor de resistencia. Obviamente, mientras más bajo sea la resistencia, el capacitor se acercará más al capacitor ideal. Los fabricantes de capacitores suelen probar el ESR de sus productos a 100 kiloherzios, que es la misma frecuencia de prueba utilizada por el Capachec. A veces los fabricantes prueban el ESR a 100 hercios o 120 hercios, ya que los condensadores pueden estar destinados a aplicaciones de alimentación de red rectificadas. Sin embargo, el ESR generalmente no depende de la frecuencia, por lo que puede considerarse razonable las lecturas tomadas a 100 kiloherzios. Una vez visto el pequeño vídeo, vamos a poner a prueba el Capachec. Para esto vamos a encender el equipo. Aquí tiene el pulsador de encendido y también la entrada de 12 voltios, pero funciona hasta con 15 voltios según el manual del fabricante. Para encenderlo, vamos a pulsar una vez y este LED va a lucir. Fíjense. Ahora mismo está encendido. Si lo quisiéramos apagar, pulsamos una vez, realiza tres parpadeos como pueden haber visto, y el Capachec se apaga. Yo voy a alimentar el Capachec con una fuente externa. En este caso, la fuente externa que me vino con el setter, que también sirve para el Capachec. Recuerden que el vídeo del setter lo tengo en el canal. Échenle un vistazo. Y dicho esto, vamos a proceder a alimentar con 12 voltios nuestro Capachec. Lo tenemos encendido ya, como lo pueden ver. Con este potenciómetro, vamos a compensar la resistencia interna que tiene la propia sonda. Mejor dicho que el Capachec no va a tomar en cuenta la resistencia interna de la sonda eléctrica. Recuerden que este interruptor tiene que estar en la posición ESR, ya que también mide bobina. Pero esto lo vamos a ver en otro vídeo, ya que lo quiero explicar bien. Y este interruptor tiene que estar aquí en la parte superior. Luego vemos la continuidad. Este potenciómetro es para la bobina. Lo veremos también luego. Como podemos ver, aquí nos trae una tabla del valor del ESR de acuerdo a los faradios. Es una referencia y normalmente son de esos valores. Ante la duda, siempre consulta la hoja de datos del capacitor. No olvides de descargar todo capacitor antes de realizar la medida. Pero ya sea con este Capachec o cualquier equipo de medida de capacitores. Dicho esto, vamos a conectar nuestra sonda de prueba eléctrico. Entra a la perfección y queda bien sujeto y firme. Y ahora vamos a compensar o poner a cero la resistencia interna de la sonda de prueba. Para esto vamos a mover este potenciómetro que nos pone calibración. A la derecha o a la izquierda hasta que quede la aguja roja en cero. Como lo pueden ver, estoy moviendo a la derecha y la aguja se está moviendo. Y ahora está en cero. Puede ser que por la grabación de la cámara ustedes vean la aguja en otra posición. Pero yo aquí mirándolo de frente para mí está en cero. Ahora bien, para que el tutorial sea lo más didáctico posible, voy a utilizar otra sonda. He compensado esta sonda para mostrarles que cada vez que uno cambie de sonda, hay que realizar otra vez la compensación de la sonda, ya que cada sonda tiene su propia resistencia. Y esta resistencia hay que obviarlo poniendo a cero la aguja para que la medida sea lo más fiable posible. Dicho esto, voy a quitar o retirar estas sondas. Para que el video sea lo más didáctico posible, voy a utilizar esta sonda de prueba eléctrico que me vino con el setter. Realizamos las conexiones conectando el conector negro, obviamente, en la entrada negra y el conector macho rojo de 4 milímetros en la entrada roja. Y una vez hecho esto, tenemos que realizar la compensación de sonda. Siempre cuando se realice un cambio de sonda, se tiene que realizar la misma operación. Esto en este capachec o cualquier equipo de medida de semiconductores o comprobación de resistencia en serie de capacitores. Como pueden ver, la resistencia de cada sonda de prueba eléctrica varía. Vamos a mover el potenciómetro hasta que nos quede en cero. Yo ahora mismo lo veo a cero. Puede ser que por la inclinación de la cámara de grabación lo veas en otra posición. Ahora vamos a quitar el entrelazado de las mandíbulas del cocodrilo para poder realizar las comprobaciones de los capacitores. Y hecho esto, vamos a medir la primera resistencia serie de este capacitor. 63 voltios y 470 microfaradios. Vamos a buscar el valor más parecido. Tenemos aquí 470 microfaradios. Nos tiene que dar 0,15 ohmios y como máximo 0,4 ohmios. Vamos a realizar las conexiones. Recordar que aquí no hay polaridad, ya que el capachec realiza la prueba a 100 kiloherzios. Me es indiferente conectar este cocodrilo aquí, en la parte negativa de este capacitor electrolítico, como aquí. Vamos a dejarlo aquí mismo. Y hecho esto, vemos más o menos 0,04. Está entre 0 y 0,1. Vamos a ver la hoja de datos de este capacitor, que es de la marca Lelon. Y si vemos 470 microfaradios y 63 voltios, nos comenta que a 100 kiloherzios nos tiene que dar una resistencia en serie como máximo de 0,04 ohmios. O 45 miliohmios. Con esto sabemos que nuestro capacitor tiene la resistencia en serie en perfecto estado. Lo correcto sería siempre comprobar con la hoja de datos la resistencia serie de cada capacitor. Pero esto en la práctica es muy difícil, ya que el tiempo para comprobar los componentes de una tarjeta electrónica se ampliaría demasiado. Por eso, este equipo de medida nos trae esta tabla que nos facilita mucho esa comprobación. Dicho esto, vamos a retirar y vamos a medir otro capacitor. En este caso, este capacitor. Vamos a medir capacitores usados, ya que si medimos nuevos obviamente nos va a dar bien casi siempre. 220 microfaradios y 10 voltios. Realizamos las conexiones. Y aquí nos da infinito. Mejor dicho, supera los 10 ohmios. Y no sabemos el valor. Y aquí viene otra ventaja de este capa check. Aquí tiene una opción en la cual podemos comprobar si este capacitor está en corto o tiene una resistencia mayor a 100 ohmios. Para saber esto, movemos este interruptor en la posición de continuidad. Y una vez hecho esto, vemos que el LED verde ha comenzado a lucir. Y aquí nos comenta que la resistencia es mayor a 100 ohmios. Mejor dicho, que la continuidad es mayor a 100 ohmios. Aquí tenemos dos posibilidades. O el capacitor está abierto, o en verdad su resistencia serie es mayor a 100 ohmios. Para esto lo tenemos que medir con un multímetro que nos mida el valor de microfaradios. En esta ocasión vamos a realizar la medida con este multímetro Fluke Model 87V. Tenemos puesto el selector en la opción de capacitancia. Y como vemos, nos mide 232 microfaradios. Esto significa que el capacitor no está abierto, ya que el capacitor tiene 220 microfaradios como lo pueden haber visto. Con esto nos cercioramos que en verdad la resistencia que tiene es mayor a 100 ohmios y que el capacitor no está abierto. Tiene un ESR alto. Y por lo mismo creo que el capacitor se ha recalentado tanto que como pueden ver, está negro. Si estuviese en corto, obviamente nos hubiese lucido este LED rojo. Vamos a buscar en la tabla los microfaradios del capacitor para ver cuál es la resistencia en serie máxima y mínima que nos tendría que haber mostrado el capa check. Como podemos ver, aquí tenemos 220 microfaradios. Aquí nos comenta que una resistencia serie menor a 0,2 ohmios estaría en buen estado. Y si estuviese encima de 0,7 ohmios, estaría en mal estado. Como pueden ver, esta tabla nos facilita mucho las comprobaciones de cualquier capacitor. Hecho esto, vamos a retirarlo y vamos a medir la resistencia de otro capacitor. Y ahora vamos a medir este capacitor. 2,7 microfaradios y 400 voltios. Vamos a buscar aquí los 2,7 y lo más cercano que tenemos es el 2,2. El siguiente es 4,7 y ya se pasa. Y el 1 es demasiado bajo. Nos quedamos aquí en 2,2, aunque el capacitor sea de 2,7. Nos tiene que dar como máximo 6 ohmios. Y vamos a verlo. Como pueden ver, nos da 6 ohmios. Exacto. Estando al límite casi. Los colores de aquí son referenciales. Lo que tiene más valor es el valor que vemos en esta tabla. Y para terminar, vamos a medir este capacitor. Como lo pueden ver, es de 0,047 microfaradios. Mejor dicho que es menor a 1 microfaradio. Vamos a ver lo que nos mide. Podemos ver que la resistencia en serie es de 10 ohmios. Si vemos la lógica, vemos que cada vez que los microfaradios disminuyen, la resistencia en serie va subiendo. Aquí estaría en duda si esa resistencia en serie que tiene el capacitor sería el correcto. Ante la duda, compararlo con otro capacitor de las mismas características. Y si no lo tuviesen, ir a su hoja de datos técnicos. Hecho esto, vamos a proceder a retirarlo. Como pueden ver, hemos probado varios capacitores. Hemos compensado la resistencia que tienen las ondas por medio de este potenciómetro. También hemos usado la función de continuidad que tiene este capachec para ver el estado de los capacitores. Tiene otra función que es de comprobación de los bobinados. Pero esto ya lo dejo para un próximo video. Este equipo también podemos usarlo en la función de continuidad. Para esto ponemos el selector en la parte inferior. Obviamente aquí nos va a lucir el LED verde, ya que la resistencia es mayor a 100 ohmios. Ya que las ondas están abiertas. Pero si midiésemos la continuidad de cualquier equipo, obviamente nos tiene que medir así. Vemos que el LED rojo está luciendo. ¿Qué quiere decir que está en corto? Pero bueno, no podemos entender que tiene continuidad lo que estamos midiendo. Vamos a normalizarlo. Y con esto vemos que este capachec nos facilita la tarea de comprobación de la resistencia en serie de los capacitores. No te olvides de ver el siguiente video en la cual veremos la función de bobina. Si te ha gustado este video, no olvides de compartirlo en tus redes sociales. darle me gusta, suscribirte y todas esas cosas que se dicen al final de los videos. Un saludo y conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!